Lo veremos en el rol de tirador, muy interesante la verdad, y es algo diferente para la escuadra de Kini Sports, que quién sabe, quizás sea lo necesario o lo que necesiten para poder sacarle el punto. Bueno, nos vamos entonces a la parte de selección y bloqueo de campeones, en donde iniciaremos entonces con los bloqueos por parte de la escuadra del infinito. La escuadra de la academia, la escuadra de los chicos del infinito tienen que estar empezando a tener resultados. Soraka como primera rotación para bloquear, así que nada fuera de lo común, recordar que todavía tenemos la parte de lo que es Ornn, de lo que puede ser Rumble, son campeones bastante poderosos, Aphelios también, Zed que también es uno de esos que puede seguir de esa manera. Y bueno, la escuadra de Krim Rumble totalmente bloqueado. Rumble bloqueado, ya lo vimos, igualmente un buen desempeño en la partida pasada, te genera gracias al equilibrador unas excelentes peleas en equipos. No lo vamos a ver en esta ocasión. Atrox, otro eliminado más por parte de la Infinity Academy. Que por fin, hey, por fin Infinity termina bloqueando a Atrox, eh. El talón de Aquiles de la escuadra del infinito ahora no va a estar disponible. Ya aprendieron estos muchachos, solo les bastó siete jornadas de ida. Con esto ya aprendieron y bueno, Atrox bloqueado dentro de la parte de selección y también el señor Jarvan IV. Jarvan IV, justamente. Bueno, Amskillet ya no está en el carril superior, pero bueno, ya lo bloquearon, ya vieron que su coco no se quedó. Quieren enfrentar en contra de él. Jarvan IV igualmente. Olaf, que no lo veremos en la grita del invocador. Otro jungla muy interesante igualmente. Algunas veces llega a estar también en el carril superior. Zed, finalmente el último eliminado. Afelios abierto, ¿eh? Sí, de la primera fase, por así decirlo. Afelios, que está abierto también. Podrían incluso, si se van a ir con un Afelios, está abierto el Saiyarrakan. Podrían intentar responder con eso. O bueno, todavía hay algunas opciones extra. De hecho, para Cream podría ser muy importante el Saiyarrakan. Recordar que Limitations y Tigre han jugado mucho tiempo en conjunto. Y bueno, Saiyarrakan son dos campeones que se complementan así. Y entre sí, que podrían ayudarles también a ganar la presión, la victoria. Pero al parecer, ellos están optando por una Senna, ¿eh? Senna que sigue siendo una campeona que está muy dentro del meta. Algunas veces como tirador, otras como soporte. Veamos para dónde la van a manar. Pero Orn, que tiene que ser prioridad, sí o sí, dentro de estas escuadras. Recordar que no hay Soraka disponible. Tampoco está Rumble. No tienes esa combinación tan fuerte del llamado a dedos de la forja y equilibrador. Pero aún tienes a un campeón muy fuerte como lo es este Orn. Que puede ser mandado directamente hacia el carrero central, hacia el carrero superior. Lo veremos dentro de la greta del invocador. Así es, es esta ventaja de la dualidad. Lo que hace a Orn una selección tan interesante. El daño. En el draft. Y por supuesto, en el daño ya dentro de la greta del invocador. Es algo muy importante. Ahora, Sejuani. Sejuani, selección por parte del Infinity Academy. Al lado de lo que puede ser Nami. Ya lo decía Alan Quintana. Yo no veo a Nami ni siquiera en mi solo Qs. Veremos si llegan a proponer una Nami en esta ocasión. Sería interesante. Podría tener una buena dupla. Gracias igualmente a la prisión glacial por parte de Sejuani. Pero venga, no es una selección quizá tan pronta. Está Nautilus disponible. Para mí Nautilus sería mucho más utilizable. O Brom también. Para intentar frenar a lo que es. Y sobre todo para quitárselo a la escuadra de Krim. Que pudo haber tenido a Brom en sus manos. Esto sí puede ser algo importante de ver. Tenemos un Heimerdinger. Para la escuadra de Krim Esports. El primer Heimerdinger que vamos a tener dentro de la división de Norte del Cell. Desde que inició la división de Norte del Cell. Porque ¿quién en su sano juicio juega Heimerdinger? Bueno, la escuadra de Krim lo va a utilizar. Recordar que es un campeón que tiene una definitiva importante. Que potencia una de sus habilidades. Con la torreta potenciada podrías tener un asedio muy rápido. Podrías tener... De hecho es un campeón que tiene una presión muy grande dentro de la línea. Hay muchas ocasiones en donde no puedes avanzar porque Heimerdinger está en ese sector. Y esto les podría ayudar. Lo podrían mandar hacia el carril inferior o hacia el carril central. Esto dependerá de la escuadra de Krim Esports. Nos vamos a la segunda parte de bloqueos. Tenemos lo que podría ser a Kartus. No quieren tener a Kartus como parte de Krim. Porque si hubiesen tenido a Kartus en las manos de Matas. Creo que ahí sí hubiesen acompletado una presión enorme. No solamente en el carril central, en la topside. Sino también en el carril inferior. Y con un campeón como Kartus que tiene una presencia global. Y con campeones que pueden empezar a hacer mucho hostigamiento. Creo que eso sí hubiese sido muy fatídico para los chicos del Infinito. Por el momento, Elise y Kartus bloqueados por parte del Infinito. Efectivamente se está mostrando lo que viene a ser este Nardo. No va a aparecer, ahora va a aparecer Tariq en la greta del invocador. Muy interesante, la verdad me gusta. Me gusta. ¿Himmerdinger, Tariq, carril inferior? Puede ser, puede ser. Haría una muy buena dupla, ya lo dijiste. Himmerdinger tiene un set de habilidades realmente interesante. Con igualmente este aturdimiento. Tiene una gran cantidad de daño y de zoneo gracias a sus torretas. Sería interesante, la verdad. Sería interesante el verlo. Y algo diferente para el Infinito Academy. Que, bueno, no es que yo sea, por ejemplo, Rockland. Pero no me creo haber esperado un Himmerdinger Tariq, al menos en esta partida. Y, bueno, tenemos entonces a Cassiopeia para el carril central. Una campeona que básicamente puede ganar rápida la presión dentro del carril central. Y que viene con muy gratos números. Y sobre todo, si tienes una Cejuani, tienes una Cassiopeia. Ya tienes ganado el juego carril central en conjunto con tu jungla. Es una presión gigante. Es una cosa que podrías ganar de una manera increíble. Y vamos a ver entonces seguramente aquí un tipo de Split Pusher por parte de la escuadra del Infinito. Para completar el 1-4. Ahí está el Split Pusher. Ahí tenemos esa masa gigante de vida. Que no es un Chogat, pero sí es un Doctor Mundo. Un Doctor Mundo que va a estar en el carril superior. Para intentar completar ese 1-4 que intenta ser la escuadra del Infinito. Y con esto tener la Topside totalmente ganada de alguna forma. Intentar jugar por la Botside. Porque tienes una Felius. Tienes la posibilidad de seguir haciéndolo fuerte. Con Cassiopeia no tienes que preocuparte tanto. Ella puede ganar solo sus duelos. Puede voltear también en buscadas. Es muy factible que intentemos hacer algo. Y bueno, la escuadra de Cream. Que sí, nos está mostrando algo totalmente distinto. Nos está mostrando un tipo de intento de hacer funneling. Me parece. Porque tenemos un Maestro Yi que va a estar en manos del señor Icee. Matas que va a tener en sus manos a un Urn. Vamos a tener a Canra con lo que vendría siendo este soporte dentro del carril superior. Y para mí, o si no se mueven y se mantienen así. Van a intentar jugar por la Topside. Van a intentar jugar con lo que es Icee, con lo que es Matas y con lo que es Canra. Alrededor de que Limitations y Tear puedan ganar la presión por sí solos. Recordar que es un Heimerdinger. Fácil de ganar presiones. Tiene las torretas. Tiene la capacidad también de buscar soporte con lo que es Zona. Zena, perdón. Como decía. Ya no se utiliza tanto como Tira ahora. A veces como soporte. Y ahora la tenemos de esta forma. Veamos que todo el loro va a tener entonces que recaer en manos de Icee. Icee, la verdad que lo vamos a ver con este Maestro Yi. Una selección realmente interesante. Que te otorga muchísimas, muchísimas, pues en general beneficios. Yo lo veo en mis Rankeds de Bronce. Y me da pesadillas a menos de que le metas un buen control de masas. Es un campeón que ya lo sabemos. Tiene una bola de nieve muy buena. Pero es fácil de controlar. Igualmente con estos controles de masa. Con algún aturdimiento. O en general con lo que pueda llegar a tener Chevis. Por ejemplo, dentro de su definitiva. Interesante, interesante lo que vamos a ver a continuación. Y vamos a ver si si van a ir directamente a sus líneas. O cada quien se va a ir por su parte. Y solamente están intentando. O están intentando innovar. O haciendo algo interesante, mi querido Abiel. Pero entramos directamente a la greta del invocador. Suenan los tambores. Se escuchan las trompetas. Bienvenidos a los campos de Runaterra. ¡Qué boquevito! Vamos a tener entonces a la estrategia ya conocida dentro de la greta del invocador. Como lo es el Funilink. Darle todo el oro a lo que es Isis. Si usted no conoce este tipo de estrategias. Es que algún tipo de sacrificio de línea. Como verá usted en su pantalla. Kanra trae un soporte. Con esto querrán jugar de una manera muy importante. Porque verán que el objeto de soporte lo sigue teniendo Kanra. Para darle más oro y no quedarse atrás a lo que es Isis. Isis va a tener que tener... Va a tener que tener, eh. Grande, grande Abiel Tyron 2020. Pero va a tener que llevarse la mayor cantidad de oro. Eso es lo importante. La mayor cantidad de súbditos dentro del carril central. La mayor cantidad de súbditos dentro de la jungla. Así que pues veremos estos... Incluso pues Duolane. Al menos por el aumento en los primeros minutos. Quizá un poco en apoyo dentro de Kanra. Dentro apoyando este... Ahí sí en general. Para que siga teniendo pues estos números importantes. Que le permitan realizar una cantidad de daño interesante. Ahora veremos si Infinity cae igualmente en esta... No lo puedo llamar trampa. Pero bueno, en esta innovación por así decirlo. Que no hemos visto muy seguido dentro de la división de honor. Y terminan, bueno, cayendo en las fauces. O cayendo en la trampa que Krim está intentando proponer. O se les cae el teatrito. Y finalmente terminamos con un juego. Con un Emskiller que ahora sí termine brillando. Que con un Aphelios termine realizando una gran cantidad de daño. Así como lo vimos con D-Tracker. Pero bueno, eso es adelantarse mucho. Vamos a ver qué tal en la greta del invocador el día de hoy. Y me importa mucho que hayan cambiado a Matas hacia el carril superior. Porque con esto él debe de ganar las presiones también a Zenetsu. Que de hecho es el suplente que tiene en la escuadra del infinito. Ahora, ¿qué tan importante es esto de que utilicen el Funnelink? Eso quiere hablar de qué tan bien preparado puede estar Rockland. Para haberles dicho cómo contrarrestar ese tipo de estrategias a sus laners. ¿Por qué? Porque a veces es complicado. A veces no puedes solventar lo que es un Funnelink. En muchas ocasiones muchos equipos no podían ni cuidar el carril inferior. Como comentaba, Limitations en conjunto con Tier. Se van a llevar el primer asesinato. Primer asesinato para la escuadra de Krimi Sports. Con un Tier y un Limitations agresivos. Lo comentaba. Presión desde los primeros minutos. Demasiado daño. Rango brutal por parte de Tier. Una gran presión igualmente que se genera en la línea. Ya lo vimos con el desgaste por parte de Tier Limitations. Que solamente tiene que dedicarse a atinar estas habilidades. Para poder realizar el daño tan interesante que estamos viendo en los primeros minutos. Amskillet que solamente le va a tocar agarrar todos los súbitos posibles. Y seguir aumentando la partida. Cuidado con Kanra que ya terminan atrapando a Lugwer. Pero Chevis está por la zona. Puede responder en caso de que Aisy se ponga un poco violento. Y lo que te comentaba. Entonces, como detienes el Funneling. Tienes que dejar atrás a Aisy. Es complicado en muchas ocasiones. Porque Chevis va a tener que gastar demasiados recursos. En intentar estar en el carril central. Para apoyar a lo que es Lugwer. El gran favor por parte de la escuadra del Infinito. Es que ellos tienen una Cassiopeya. Que puede solventar esa presión por sí sola. A pesar de ser dos campeones. Lo único que veo mal por parte de la escuadra del Infinito. Es que al final un Aisy con Kanra. Cuando sea nivel 6 van a poder divear de una manera increíblemente sencilla. Lo que es esa Cassiopeya. Recordar que no tiene desplazamientos. Lo único que lo puede salvar sería un destello. Pero si la escuadra de Cream está bien atinada. Puede utilizar rápidamente el golpe alfa. Evitar cualquier tipo de mirada petrificante. Y después con el repelador cósmico. Simplemente el señor Aisy llevarse el asesinato. Sí, en general la escuadra del Infinito. Busca muchísimo el tener esta respuesta. En contra de un Aisy, en contra de un Kanra. Que terminen metiéndose de manera completamente violenta y sin miramientos. Gracias igualmente a la mirada petrificante. Gracias a su definitiva por parte de Chevis. Tienen respuestas. Tienen maneras en general de mantenerse en contra de este avance. Pero la estrategia o en general el funneling. No se trata solamente de un Aisy fuera de control. En general algo que puede... Otro vez de saludos a Jerry. Sí, sí, sí. Puedes contar. Está bien. Está bien. El caso es de que ahí sí, si se llega a meter... Ah, mira, pues no termino mi idea. Porque tenemos un tweet directamente de Alan King y Agami. Que nos pone, señor becario, pase mi tweet. Y prometo enviarle una despensa bien surtida. Go Cream, go Tear. Y esos cintas son tweets. Bueno, pues el becario ya comió mi querido amigo. Sí, ya por fin puede tener ese alimento. Mándenle proteína, ¿no? Porque el muchacho tiene una carencia de músculo. Hay que ponerlo mamadísimo. Al muchacho, cuidado también al canal inferior. Porque Amskillip y McQueen muy bajos en la cuestión de vida. Ya tienen casi a los jugadores de Infinity tras las cuerdas. Porque están perdiendo la presión carrera inferior. Les está saliendo de perlas a los chicos de Cream. Ya son dos revestimientos de torreta. Minuto 5, Kevo. Minuto 5 y son dos revestimientos para la escuadra de Cream. Es demasiado oro el que ya empieza a reclamar. Y con esto se van a quedar demasiado atrás los chicos del Infinito. Porque recordad que estamos aplicando Funnelink. Y ya tiene 45 súbditos a su favor el señor Aisy. El señor Aisy que es el que tiene más oro en la partida en este momento. Se está aprovechando por completo de esta estrategia. Y venga, Chevis que intenta igualarlo un poco. Pero todavía no es suficiente. Amskillip que cuenta con 1389. No tiene absolutamente nada todavía por el momento. Para poder igualar los casi 2K de oro que ya tiene Limitations. El daño que igualmente puede generar Tyr gracias al asesinato que se llevó. Y sus igualmente casi 2K de oro. Muy interesante la verdad lo que tienen que realizar. Ahora con este cambio, bueno no cambio de líneas. Pero este apoyo por parte de Aisy que le va a permitir seguir acumulando el oro. Zenitsu que ahora cuenta con toda la presión por parte de los súbditos. Y es una gran cantidad de daño que se lleva al menos en estos minutos. Donde los súbditos pegan interesante. Aquí estar muy a tu pendientes. Porque a pesar de que lo que era Chevis es que está muy cercano en la cuestión de oro. Pero en la cuestión de la experiencia eso es nuevo. Cuidado porque viene el pequeño resplandor para intentar salvar. Buena mirada petrificante Luger que tiene que correr rápidamente. El golpe de alfa rápido. Luger se lleva el primer asesinato. Zenitsu que llega también para apoyar a sus compañeros. Y se queda esto a favor de la escuadra del infinito. Pero cuidado porque sigue matas en este sector. Se equivoca un poco los chicos de Cream. La calavera que se queda sin la oportunidad de llevarse el asesinato. Simplemente porque taimieron de una mala manera. No había definitiva por parte de Kanra. Y esto deja Luger con un asesinato a su favor. Así es, esa es la manera de responder en general gracias a la mirada petrificante. Una de las herramientas que tiene la escuadra del infinito para poder detener al maestro G. Y bueno, finalmente cuidado con lo que viene siendo Zenitsu. Zenitsu al lado de Matas que va a buscar y llevarse el asesinato. Termina dándole un machetazo. Va a buscar finalmente la vida del miso. Y el destello que termina siendo gastado. Yo te lo decía, ¿no? Yo te lo decía que lo que pasaba cuando tenías una Cassiopeia dentro del carrero central. Es que muy fácil puedes voltear una pelea dos contra uno. Porque esa mirada petrificante son bastantes segundos dejándote anclado. Simplemente a merced de los unos colmillos gemelos que tienen una reducción de enfriamiento de punto doce algo segundos. Que es básicamente nada. Básicamente lo spameas como si fuera cualquier cosa. Y ya, simplemente para una Cassiopeia es sencillo hacer este tipo de jugadas. El punto ahora es que seguimos viendo un Icey que se sigue despegando. Y que ahora puede empezar a capitalizar algún tipo de objetivos. Porque ya hay un resplandor cósmico por parte de Kandra. Y esto quiere decir que ya tiene un definitiva. Ya puede hacerse intagretable. Imposible de bajar al señor Icey. Se puede volver completamente inmortal. Cuidado con Chavis que está buscando llevarse. Buscando robarse el objetivo. Se vaya a meter de lleno. No lo va a terminar consiguiendo el equipo rojo. Como finalmente Krimi Sports que se lleva este dragón de las montañas. El primer objetivo para ellos. Ahí sí que son buenas noticias para él. Sigue capitalizando. Sigue teniendo objetivos. Y esto finalmente se va a ver reflejado en una buena partida. Y en un monstruo en el que se puede convertir este Maestro G. Dentro de los próximos minutos. Y bueno, vamos Killett en conjunto con McQueen. Que lo están sufriendo. Pues en gran manera, ¿no? Están viendo básicamente estrellitas en sus ojos. Porque no pueden hacer nada. Veamos como lo comentaba, ¿no? Rápidamente Alimentations que puede de hecho llevarse la vida. De lo que es Amskillet. Amskillet que tiene que correr. Amskillet que utiliza rápidamente el destello. Pero también el carril superior está viendo demasiada acción. Cuidado con Matitas que termina cayendo. Serán tres en contra de uno. No había forma de poder llevarse algo en ese sector. Pero seguimos teniendo presión ahora por parte del heraldo de la grieta. Para la escuadra del infinito. En el carril inferior caía, sí caía, no caía. El señor Amskillet utilizaba rápidamente el destello y se salvaba. Sí, gracias a McQueen también que llega a la zona. Termina salvándole la vida. Esto se va a ver reflejado en un heraldo de la grieta para la escuadra del infinito. Un pequeño respiro. Una herramienta para presionar adentro de uno de los carriles. Que le va a servir igualmente. ¿Cuál es el problema? Que bueno, tir con Limitations. Y acaban de tirar la primera torreta. En una ventaja gigantesca. En contra de este carril inferior. Amskillet que no puede responder. Amskillet que solamente le queda resistir y tener este recuento de los daños dentro de los próximos minutos. Y bueno, algo importante que también quiero decir. Aparte del tuit que nos manda Crostin a través de las redes sociales con el hashtag DDHLOL. Si ustedes quieren aparecer también tienen que mandarlo. Recordar que Chévis también está en carril superior. Dice el becario está de regreso con más hambre que en un galetsgo. Y let's go también empieza a gritar la escuadra de crimen. Que quien debe buscar a lo que es Chévis rápidamente. El llamado a Dios de la Forja. Y mira quien está corriendo. Es Aisy. Que intenta alcanzar a toda velocidad. Es un bólido. Es tan rápido y tan fugaz como la red del cel. El 4G cuidado con eso. Porque viene un rayo desde el infinito y más allá. Que termina siendo Tirp buscando salvar a sus compañeros en 9 minutos con 50 en el marcador de tiempo. Y lo que iba a comentar antes de que pasara este tipo de provocación de peleas. Es que Lugwer ya tiene dos asesinatos a su favor. Es una Cassiopeya con dos asesinatos a minuto 10. Esto quiere decir que toda la win condition por parte del infinito va a recaer en las manos de esa Cassiopeya. Aquí el problema es ese. Lugwer depende de una mirada petrificante buena para poder detener a Aisy. Y el problema es que tú vas a detener a Aisy. Pero Limitations y Tir están justamente por la zona. Y aquí vemos a Aisy enfrentándose en contra de McQueen. Buscando la vida del mismo. La luz sonar. Se desata el inferno. Finalmente la búsqueda del asesinato termina cayendo. Nada más y nada menos que este Aisy al lado de Canra termina saliéndole mal el teatrito. Y van a terminar respondiendo de buena manera. Bueno, ahora sí tienen que tener muchos problemas de escuadra del infinito. Pero mejor dicho de Cream porque ese tipo de jugas no te lo puedes permitir cuando estás haciendo un funneling. No puedes ceder la cantidad de oro que tienes enfocada en un solo jugador. Y ahora ya son muchos revestimientos que te pueden ayudar a que el infinito siga manteniéndose dentro de esta partida. De estar abajo en la cohesión del oro ahora están totalmente parejos. Mala jugada por parte de Cream. Es muy malo lo que está provocando ahora los chicos de Cream porque básicamente se dieron toda la presión que tenían. Sí, y aquí el detalle es que Anskillet comienza a obtener un par de asesinatos. Vemos que ya puede ser un factor relevante. Y ya lo hemos visto. Tiene un daño muy, muy bueno en peleas en equipos. Lo vimos con D-Tracker. Lo podemos ver de nueva cuenta en esta partida. Y sería realmente, realmente importante para Infinity no solamente depender del Lugware. Que sí, puede tener una mirada petrificante muy buena. Pero también te tienes que enfrentar contra gente como Limitations, gente como Tear. Que igualmente van a provocar ese soporte. Y van a dar una gran cantidad de desgaste dentro de estas peleas en equipo. Y bueno Kevo, para toda la gente que nos está viendo y que no sabe y se está preguntando. ¿Qué carajo es el funneling? ¿Qué es esa condenada estrategia de los que todos están hablando? Quiero aplicarla dentro de mi solo Q. Cuidado muchachos porque es un arma de doble filo. Es una estrategia. Es un arte peligroso. Exactamente, es un arte peligroso que pocos se atreven a utilizar. Es una estrategia en la que tienes un rol que terminas cediendo de alguna forma. Para darle toda la cantidad de oro a un solo jugador. En este caso, como ven, Icy, que es el carrilero central dentro de la escuadra de Krim. Que en estos momentos trae Maestro G. Tiene a Canra en su lado en todo momento para esto. Para tener estos 114 súbditos a su favor. Es el único campeón hasta el momento dentro de la grieta del invocador en esta partida. Que está casi en el marcador perfecto de súbditos en la cuestión temporal. Al minuto 12, debes de tener unos aproximadamente 120 súbditos. Hay algunos jugadores que sobrepasan esos súbditos gracias a su gran cantidad de farmeo. Y el único que lo está alcanzando, bueno, va a ser Cassiopeia. Que es Lugware. Que de hecho es el que va a tener la mayor cantidad de daño dentro de esta partida. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa cuando aplicas este tipo de estrategias? Que bueno, si se queda por detrás Icy y no funciona tu estrategia, te quedas sin un rol. Te quedas sin un campeón que pudo haber sido bastante propositivo dentro de la grieta del invocador. El lado bueno para Krim es que intenta solventar esta carencia con el carril inferior. Con lo que es este Heimerdinger en conjunto con esa cena. Al menos este plan B ya lo tienen. Ya saben cómo poder enfrentarse. Y otra cosa interesante, porque es que Krim decide tomar esta decisión. ¿Por qué decide hacer el funneling? ¿Por qué decide darle a Icy esta labor tan importante? Bueno, recordemos que en esta versión, en el parche actual 10.3. La jungla recibió una pequeña mejora a la experiencia. Y por lo tanto, buscan darle experiencia. Igualmente a lo que viene siendo Icy. Sabiendo que ya cuenta con más experiencia. Sabiendo que va a contar con más oro gracias a los súbditos y al apoyo por parte de Kanra. Buscan crear un monstruo. Aquí el detalle es que sí, están teniendo ciertos problemas. Y Lugwer está respondiendo de una buena manera en contra de esta estrategia. Aunque también Heimerdinger está igual en la cuestión de lo... Entonces bueno, podríamos decir que Icy tiene que enfocarse un poquito más. Porque debería de él tener la mayor cantidad de súbditos posibles. Y él debería de ser el que esté brillando. Y esa estrategia se utilizaba anteriormente igual con Tariq y con Maestro G. De hecho, así creo que se empezó cuando vimos los primeros funnelings. Era de esta manera. Utilizar la definitiva de Tariq. Y hacían que un Maestro G, si hiciera imposible de bajar, podía hacer diveos rápidos dentro del carril central. Y era muy complicado que lo mataran. Porque aparte, también el resplandor conectaba muy sencillo. Rápidamente Matas que intentara buscar el llamado de Dios de la Forja para salvarse. Tiene que utilizar el destello. Pero ahí está el golpe alfa. No quieren dejarlo que escape en el pirata. Y también el rugido por parte de lo que es Matas. Rápido todos los súbditos empezando a hacer el bloqueo. Y así es. Zenetsu que se lleva el primer asesinato. Y ahora es Icy el que va a caer. Lugwer posiblemente se lo van a dejar a lo que es este Doctor Mundo. Doble asesinato. No quieren darle más ventaja a Lugwer. Qué pésima jugada por parte de Equip. Qué pésima jugada. Terminan perdiendo el dragón. Terminan perdiendo dos vidas en esta jugada. Que no tuvo ni pies ni cabeza. Y por supuesto Lugwer que tuvo una excelente respuesta. Se pone directamente en este carril superior. Termina llevándose la vida de todo. Bueno, termina al menos presionando a Icy para buscar el suicidio. Y que al menos Zenetsu se lleve este asesinato. Buena respuesta. Y esto solamente pone en más dudas la estrategia por parte de Krim. Nos hace creer que al menos quizá no está funcionando como debería. Icy está perdiendo quizá este potencial. Y todo va a terminar recayendo en Limitations. Que sí, tiene una buena cantidad. Un buen kit de habilidades. Tiene una buena cantidad de oro. Pero en contra de una Cassiopeia o en contra de una Feliuz quizá la tenga difícil. Y aquí ahora tiene Infinity la oportunidad de ganar su primer partido. Aquí está muchachos. Fírmala. Fírmala. Señor Infinity. El infinito. Por favor que vayan más allá. Que no se quede como Woody siendo simplemente un juguete. Por favor Infinity. Aquí está su oportunidad para ganar. El funneling ya no funcionó de buena manera por parte de Krim. Vamos a ver como lo que es Icy mata. Taz-Kanra han tenido bastantes tropiezos intentando buscar a un Zenitsu sin la posibilidad de llevarse su vida. Y luego mira, se meten debajo de la torreta intentando buscar otro golpe alfa. Pero los súbitos que estaban molestando. ¿Cómo entonces senteas estas waves? Sí, ¿no? No hay manera. No hay manera en general de poder evitar el daño Lugwer que aparece solamente para decirle como mamá con chancla buscando el asesinato. Termina asustándolo. Termina haciendo que se repliegue. Y bueno, finalmente ya vimos el resultado. ¿Cuál es el problema? Que hemos visto al menos en más de tres jornadas a Infinity con una ventaja en estos minutos. Y no saben cerrar el juego. Tienen que cerrar el juego. Tienen que saber que cuentan con una ventaja. Y tienen que potenciar a Amskillet. Amskillet tiene que tener ese papel fundamental dentro de la escuadra. Obviamente al lado de Lugwer para poder evitar cualquier iniciación. Para poder evitar en general lo que pueda llegar a crear limitations. Y que solamente Lugwer se encargue de Icy. Que no tenga que preocuparse por en general todas las iniciaciones y todo lo que puede llegar a ser Krim. Aquí es donde entonces el 1-4 tiene que ser efectivo por parte de los chicos del infinito. Porque podrían apartar a lo que es matas para intentar frenar un poquito el split push que podría hacer ese Doctor Mundo. Y aprovechar que tienen mucha supresión con Chevis, Lugwer, Amskillet y McQueen. Es un 1-4 cantadísimo. Es un 1-4 que tienen que aprovechar. Es un 1-4 que necesitan sí o sí sacarle una ventaja. Viene el llamado Dios de la Forja para capturar a quien al Lugwer. Pero rápidamente el miasma para que hacer que el señor, el señor Icy no se pueda movilizar. Y grande Chevis también conectando su definitiva. Y creo que esto hace que la escuadra de Krim se quede sin oportunidad. El heraldo aparece dentro de la grieta. Y lo que se veía como una oportunidad ahora puede ser un error para Krimi Sports. Que finalmente va a tener que recibir el desgaste, el cabezazo por parte del heraldo de la grieta. Justamente desgastando un poco esa torreta, recibiendo una estructura. Ahora, que es importante, que es una buena noticia igualmente. Amskillet sabía que tendría una línea complicada. Termina comprincando el sacrificio. Y cuidado que estaban buscando la iniciación. No terminan iniciando, mi querido señor. Bueno, Lugwer que falla rápido lo que es esa mirada petrificante. Pero aún así le importa poco. Se lleva el primer asesinato en contra de Karnra. Les decía, Lugwer iba a tener la mayor cantidad de daño dentro de esta grieta. El invocador ahora viene a ese neto de tener un poco de presión en contra de sus rivales. Rápido. Tiene que salir de ese sector. Lo que era Matas o si no se hubiera quedado totalmente silenciado dentro de la grieta. 18 minutos y las cosas están para la escuadra del infinito. Que están a punto de ganar su primera partida. Ahora sí, el infinito que se puede quedar arriba. Y Kruim que va a estar demasiado atrás. Cuidado con el recorre del invierno. Rápidamente utilizando el destello Aisy. O si no, la definitiva por parte de McQueen. Le hubiera dicho Kuchao dentro de la grieta. Y lo hubiera dejado sin palabras. Thank you, Infinity, por hacerme soñar. Ahora, no vayas a regar el pepache. Por favor, seguimos la pelea en el carril superior. Cuidado con lo que es Aisy. Que está buscando el asesinato en contra de McQueen. Zenetsu que tiene que prender rápidamente la definitiva. Para sacar un poco más de ventaja. Aisy que se empieza a curar una barbaridad. Y ahora sí, empieza la masacre por parte de la escuadra de Kruim Esports. No tenían a Luguer todavía cerca. Luguer que termina esquivando cualquier tipo de cosas. Que le están lanzando hasta una chancla. Le terminan a Luguer. Pero no pueden con el bigotazo eterno. Por parte del midlaner del escuadra del infinito. Deben tener mucho cuidado con este tipo de jugadas. Porque aun cuando Aisy quizá no tuvo la mejor partida del mundo. Todavía pega. Es un maestro y recordémoslo. Puede llegar a aplicar una gran cantidad de daño conforme pasa la partida. Tienen que mantenerse. Porque sinceramente de esto depende Kruim Esports. Y si terminas cortando este tipo de iniciaciones. Y si terminas deteniéndolos. Así como lo hemos visto en minutos pasados. Donde Chevis tira su definitiva. Y termina parando en seco Aisy. Solamente necesitas eso para poder detener todo el juego por parte de Kruim. Pero si no pasa. Si no sucede. Aisy se vuelve loco. Aisy es inmortal. Y Aisy se comienza a llevar asesinato. Como lo curaba ¿no? Ahí rápidamente Kandra. Y aparte sus habilidades le permiten. Aquí estamos viendo la repetición. No solamente tiene. Tiene dos curas móviles. Que aparte aplican a daño. Háblese Senna ¿no? Senna que también hace daño. Y aparte te cubra. Entonces para Aisy esto es una barbaridad. Aquí se hubieran capturado a Luquer. Se acaba para la escuadra del infinito. Eso hubiese sido un dragón o un varón. Casi free para la escuadra de Kruim. Porque bueno. Tienen un Aisy que ya tiene 176. Una espada furia de Guinsoo. Y eso es suficiente para un maestro allí. Para ya hacer mucho daño en poco tiempo. Así es. Al menos pues venga esa estrategia. Le va a otorgar ciertos beneficios. Y cuidado con Serichu. Que lo van a intentar atrapar el llamado al dios de la forja. Que no va a terminar impactando gracias al desello. Pero ahí sigues a por la zona. Finalmente el resplandor que termina impactando en el mundo. Pero lo que pega. Nadie tiene heridas graves todavía. Por lo tanto Senna sin ningún problema se va a terminar replegando a su torre. Pero la vigilia de luz lunar por parte de Amsfield también fue demasiado buena. Lo deja plantado a su rival. Así que no hay forma de que lo pudieran seguir. Senna que ya no tiene definitiva. Pero todavía tiene la oportunidad de pelear algún tipo de objetivo orgánico. Porque están todavía a full. Lugwer tiene la definitiva. Recordar que para este momento Lugwer ya tiene demasiado cooldown en su definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la puede utilizar de varias maneras. La puede utilizar rápidamente. Tiene aproximadamente como unos 25 segundos ahorita de reducción de enfriamiento. Quizá 30. Que son en teoría muy cortos. Rápidamente la puede volver a utilizar en varias ocasiones. O por lo menos una batalla. Y luego si se sigue alargando esto. Podría tenerla disponible nuevamente. Esto va a ser factor realmente importante para la Infinite Academy. Para poder evitar iniciaciones por parte de AC. Que venga. Al menos estas peleas en equipo pintan para no durar tanto. Si AC se muere. Pues gran parte del juego de Krim va a terminar cayendo igualmente. Va a ser labor de Limitations. Igualmente intentar hacer algo. Y van a aprovechar igualmente esta deficiencia de visión. Para intentar realizar este objetivo. Que es realmente complicado. ¿Por qué? Porque pues venga. AC está abajo. AC todavía no llega. Van a tener que cancelar este objetivo. Porque todavía no lo veían muy seguro. Y venga. Es un poco de respeto también. Para evitar algún error. Algún fallo. Con el cual Infinity se ponga de nuevo cuenta para abajo. Para mí la parte de la presión glacial de Chevy. Tiene que ser CSC en IC. No hay otra manera de que sea en otro look campeón. Si no es en IC. Quedamos muertos. Nos quedamos helados. Van a buscar otra vez a Zenitsu. Nuevamente. Rápidamente el GLP 800. Para intentar ralentizar a Zenitsu. Tiene que prender rápidamente la definitiva. O si no Amskill llega a salvarlo. El Inferno. Hay que tener cuidado. Recordemos a D-Tracker. Lo que hacía dentro de la grieta con Aphelios. Mucho respeto para la escuadra. El infinito. Krim que se está viendo doblegado. Ahí está su campeón muchachos. No me está aguantando ni 25 minutos y medio. Ahí está su campeón muchachos. El que intentaba buscar con rimas recicladas el campeonato. Y no. No se puede hacer. No tenemos que usar nuevamente el funeling. ¿Para qué? Quieren trolear estos muchachos. Nos quieren probar. Y ahora sí los estamos haciendo probar el acero de la espada. Esperemos en verdad que esto no haya sido una partida de prueba. Diciendo. ¿Sabes qué? Vamos en contra de Infinity Academy. Van perdiendo 0-6. No tienen ni un juego. Podemos darnos el lujo de experimentar un poquito. Porque ya vimos que les está costando. Y en caso de que Infinity se llegara a llevar este juego. Que la verdad es que todavía no se ve muy claro. Porque un error puede hacer que Icey se vuelva loco. Que Limitations le eche la mano para que esto se vaya de nueva cuenta para la escuela de la crema. Pero mientras tanto, esto está yendo para Infinity. Es una oportunidad. Puede ser un levantón anímico muy, muy bueno. Y lo necesitan en verdad. Sí. Y si... Hablemos claros, ¿no? Señor Kev. ¿Nos ponemos serios? ¿Serios? La win condition por parte de Infinity para mí es luger totalmente. Y que Chevis pueda utilizar esa prisión glacial en contra de Icey. Para Cream, mantener a Icey vivo. Y que Senna pueda golpear en conjunto con lo que puede ser Icey. Si estos dos terminan cayendo para la escuadra de Cream, se acaba. Si Lugwer cae para la escuadra de Infinity, podría acabarse. Es muy complicado que otro campeón haga el mismo daño. Hemos visto una Felios que puede dictaminar todavía una pelea por aquí. Pues por aquí sí se van a quedar totalmente plantados. Cuidado porque la win condition por parte del Infinity se está haciendo presente. Se llevan el primer asesinato. Es Lugwer que está imparable. Lugwer que ahora sí nos está tirando la partida. Que ahora sí nos está demostrando. Porque es uno de los carrileros centrales que puede destacar dentro de la división de honor del Cell. Lugwer se queda con 5-0-1. Su marcador, 211 súbditos. Y está haciendo soñar a todos los fans de Infinity. Está haciendo soñar a todos ellos que ya llevan desde jornada 1 esperando una victoria. Están deseando en verdad que comiencen a acumular puntos dentro de la división de honor. Tenemos un hashtag, un tweet por parte del hashtag de DHLOL. Si Infinity tiene millones de fans, yo soy uno de ellos. Sí, Infinity tiene 10 fans. Pero mientras tanto, te lo dejo mi querido Diel porque esto se ve muy bueno. Bastante bien McQueen con ese inquebrantable para frenar el llamado de Dios de la Forja. Pero cuidado porque Lugwer está a punto de caer. Tiene que utilizar rápidamente el abrazo de Zafin Aixi. Que podría entrar, pero Omsky le dice ¿a dónde vas? No puedes pasar. You shall do pass. Le grita lo que es Infinity al señor Aixi. Y no solamente eso, el varón como si fuera el Balrog termina también jalándole el piecito. Y nos dejan a Gandalf totalmente gris. Krim que no puede pasar y Krim que no pudo con la oportunidad de su gane. No pudo realizarlo, no pudo en general mantener. Y Aixi sigue vivo y Aixi se va a llevar este objetivo sin tantos problemas. Lugwer que está vivo y cuidado porque si lo terminan atrapando, ya nos dijiste que es lo que puede terminar sucediendo con la escuera del infinito. Omsky let que tiene que replegarse, todavía no cuenta con el daño para poder ser factor importante. Su Inferdom todavía no hace la cantidad de daño de lo que hemos visto. Y por lo tanto tiene que seguir cosechando súbitos. Tiene que seguir alargando un poco la partida para poder ser ese factor importante. Porque mientras tanto Aixi se lo puede comer sin ningún problema y todo recae en Lugwer. Es complicado para ambos equipos, ¿no? Porque ya vimos que Lugwer tampoco es imbajable, ¿no? Es un campeón que por cierto, cuando este campeón tiene la runa de conquistador, se cura barbaridades en conjunto también con las runas de dominación. Usualmente se utiliza precisión y dominación dentro de una Cassiopeya para tener esa curación que tiene por segundos. Bueno, nos mandan un hashtag, señor Kevo. Hashtag DDH LOL. Mejor dicho, un tweet. ¿Un tweet? Por parte de Gamers México. Gamers México que nos dice Lugwer haciendo un buen juego, inteligente. Esperemos que haya buena táctica para cerrar bien la partida. Go Infinity. Go Infinity, mis queridos Gamers México. Justamente esperemos que sepan cerrar el juego. Es lo que más, más, más le cuesta a Infinity en estas partidas. Pero todavía tengo esperanza. Yo sí quiero verlos con un punto, la verdad. Sería algo muy bueno para la competencia. Sí, totalmente. Para que la tabla baja esté pareja. Recordar que solamente Chivas tiene un punto en conjunto con ellos. Veamos. Bueno, Chivas tiene un punto. Infinity en ninguno. Ellos son los que están en séptimo y octavo puesto de la tabla. También recordar que no hay descenso en la parte de apertura, pero te lo cuento. Porque parece que la cabra va a querer conectar en contra de Amskillet. Matas ya no va a tener el llamado de Dios de la Forja para la siguiente pelea. Anotado eso, ¿eh? No hay definitiva por parte de Matas. No hay teleportación tampoco por parte de este campeón. Por el otro lado tenemos, no definitiva, mejor dicho, no teleportación ni por Lugwer ni por Zenetsu. Hay que tener cuidado con eso porque esto tendría que hablarse de que estamos viendo un split push en el carril inferior y quién lo va a frenar. En realidad, si Baja Matas no tiene oportunidad de regresar. Limitations debería ser el indicado, y de hecho así lo hacen, para intentar frenar a este Doctor Mundo. Porque es el único que cuenta con la teleportación. Sí, no, y aparte es el único que cuenta con heridas graves. Acaba de comprar el Morelon Omicón. Por lo tanto, pues tiene herramientas al menos para poder enfrentarse en contra de Zenetsu sin que se cure como un desgraciado y comience a volverse inmortal, ¿no? Entonces, al menos por estos momentos de la partida van a tener que mantenerse así. Infinity que sigue pisando el acelerador, sabiendo que Zenetsu va a ser un dolor de cabeza. Y van a comenzar por tercera ocasión con este varón Nashor. Vamos a ver si ahora sí lo terminan o van a volver a cancelarlo. Cuidado porque Matas está próximo a tener su definitiva. Tienen que correr nuevamente 28 minutos y no hemos tenido el méndigo varón de Nashor. No, no tenemos tenido el varón que puede ser de una crema, pero la crema de Krim no quiere tampoco llevársela. Así con quién, quién se va a quedar con este varón Nashor. Es complicado, entonces, para ambos equipos buscarlos, pues saben que si terminan metiendo la pata dentro de la cubeta se van a quedar muy mal posicionados. Sí, están jugando muchísimo con el varón, aprovechando que Zenetsu está en la parte baja de la greta del invocador, buscando darle todo el tiempo posible para que intente tirar alguna estructura, para que siga desgastando, para que siga hostigando. Entonces, a eso está jugando Infinity en estos momentos. Incluso en una de esas llegas a tener alguna cazada exitosa y, bueno, se viene la fiesta. Cuidado con Lugwer. Lugwer que ahora está respondiendo rápidamente. Van a prender el resplandor cósmico, pero el Miasma que intenta hacerlos correr por sus vidas. ¿A dónde van, muchachos? Lugwer que gastó el destello, la definitiva, la chancla y todo. Lanzó hasta su novia ahí para que pudieran llevarse un asesinato. Y sobre todo, que Aisy terminaba cayendo. Lamentablemente no terminan haciéndolo de esta forma. No hay definitiva por parte de Kanra. Esto podría ser importante para la siguiente pelea. Infinity buscando rápidamente lo que es la visión, el control de este sector. Casi 30 minutos de partida. Esto está álgido. Esto está que se pone de bueno, que si cierras los ojos te pierdes lo mejor, Kebo. No quiero ni parpadearme, querido Tyrone, porque si no me voy a perder de algo. Y ahora sí, de nueva cuenta, sabiendo que no cuentan con la definitiva, no hay resplandor cósmico. Van a intentar, pues, al menos baitear, al menos desgastar, al menos hostigar a estos muchachos. Para que este Zenitsu tenga la oportunidad de seguir hostigando, pueda seguir presionando dentro del carril inferior. Ese es el juego que están dando. Y aprovechando muchísimo, ya lo dijiste, Kanra no tiene la definitiva. Y Lugwer está a punto ya de tener su mirada petrificante. Petrificante. Veámoslo, porque Kanra ya rápidamente también está a punto de recuperar su definitiva. Hay visión en este sector. Un centinela que termina revelando las intenciones macabras por parte de Maquiavelo, a.k.a. Lugwer. Veamos si tiene la oportunidad, ¿no?, de escribir una novela que nos podría impactar. Lugwer que tiene la oportunidad de dejar la insoportable levedad del ser. Cuidado con Matas, que empieza a hacer la pinza. Chevis que está en una oportunidad bastante precaria. No es Tamskillet y van a buscar rápidamente el llamado al dios de la Forja. Quieren cruzar la definitiva. Arma Queen que intentaba capturar. Pero rápido está Aisy buscando a Lugwer. Tiene que prender la definitiva. Cuidado porque aquí se pueden caer las esperanzas. De lo que puede ser la escuadra del infinito. Llega la teleinsoportaciones. Ese Netzo el que dice, hola, ¿qué hace? Tengo que escapar o si no me van a matar. Rápidamente tiene que prender la definitiva para seguirse curando. Y tener la velocidad suficiente para llegar e irse de este sector. Pero Limitations que busca Lugwer. Limitations que está buscando Lugwer. Matas que está buscando Lugwer. Que si se nos va Lugwer se acaba todo. Pero todavía tenemos a Amskillet. Amskillet que lo han menospreciado bastante. Que lo han buscado en varios sectores. Aquí puede venir una buena ambición. Una definitiva que colocaba y que hacía demasiado bajo Aisy. Está a punto de caer. Pero de todas maneras el varón no es para nadie. Porque la definitiva por parte de Lugwer para intentar cerrar la pinza. Y dejar a Aisy totalmente desposicionado. Están cerrándolos. No hay forma de escapar. ¿Para dónde te vas a mover, papá? Esto podría ser la definitiva pelea por parte de la escuadra del infinito. McQueen que pone el pecho a las balas. McQueen que intentará buscar rápidamente la fisura glacial. McQueen que no puede. McQueen que se acaba de caer. Lugwer que acaba de caer. No, Lugwer que se acaba de llevar. Doble asesinato. El otro se lo lleva a Felios. Zenetsu que todavía está vivo. Todavía están las esperanzas. El llamado al Dios de la Forga. Va llegando a Chedis. No, todavía estaba vivo Lugwer. Y termina cayendo la escuadra de Infinity que se está cayendo a pedazos. No, 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 no. Y nadie está haciendo nada. No, no, no. Y nos vamos a la B. Nos vamos a la B. Infinity que nos hizo soñar y que nos hizo intentar buscar una victoria. Terminan peleando de una mala manera. Y Cream que todavía tiene la oportunidad. Pero lamentablemente no hay castigo. Así que todavía tienen otro día para pelear. Otro día para vivir para Infinity. Infinity que ya los estábamos viendo de nueva cuenta con otra partida perdida. No, no, no hay manera. Bueno, finalmente llega Lugwer. Era una muy buena proposición el hecho de tirar la teleportación. De evitar que regresaran a base e intentar llevarse un par de asesinatos. Pero incluso Cream Esports comenzó a abrir la pinza. Comenzó a ir en contra de esta Cassiopeia. Buscar llevarse el asesinato. Tuvo que empezar a rodear todas las estructuras por parte de la greta del invocador. Perdió muchísimo tiempo y eso lo aprovechan de gran manera. Aparte de que McQueen se mete de manera realmente apresurada y termina siendo detenido. Bueno, estaba a punto de llorar porque la escuadra del infinito estaba muy cerca de tener una gran pelea por equipos. Pero creo que se desesperan de alguna manera, ¿no? Sí. Vamos a ver la repetición y tú me dirás, aquí te intentaban hacer una pinza, pero... McQueen se mete de lleno, ese es el detalle. ¿Y dónde está la oportunidad de hacer daño? De hecho, creo que no hay cortacuraciones suficientes para que lo que es Aphelios no se muriera. Y luego Lugwer, intentando buscar el Dosco en contra de tres... Sí, empieza a rodear y... Eso también está sobreextendido por parte de Lugwer. Y ahora, bueno, nos encontramos ya en el vivo, en en vivo directamente la escuadra de la crema que está proponiendo. Quiere intentar llevarse la mejora del varón a Shorzenitsu que ya se encuentra cerca de la zona. Esto se va a definir en una pelea en equipos de nueva cuenta. Chevis que está buscando la manera de detenerlo. Mi querido Tyrone, esto está para cualquiera. Veamos la vigilia de Luz Lunar con el Inferno haciendo el daño suficiente. McQueen rápidamente cancelando ese llamado Dios de la Forja. Viene la definitiva por parte de Chevis que conectaba en contra de Keynes y que está muy bajo. Tienen que empezar a correr, Zenechuk está totalmente prendidísimo, Zenechuk. Estoy mamadísimo, hijo de Dios. Matas que termina cayendo. Es un asesinato doble para quién. Para Amskillet, que es uno de los jugadores que todos menosprecian. Pero aún así, ahí está papá. Te estoy dando el Inferno directamente en la cara. No hay forma que responda la escuadra de Cream. Solamente quedan tres jugadores. Es Icey, es Limitation y es Tear. Pero la escuadra, el infinito que se va a llevar el varón a Shorzenitsu. Amskillet finalmente. Yo lo quería ver brigar al muchacho. Ya se le tenía que hacer al menos en una partida. Pobrecillo. Tenía que brillar, tenía que hacer esa cantidad de daño. Tenía que ser el factor para que Infinity creciera. Y finalmente, después de casi siete jornadas, lo estamos viendo brillar a Amskillet, que está haciendo algo importante en Infinity. Estoy llorando. Recordé, solo nos tardamos 35 minutos para ese varón. Nada más. Nada más 35 minutos para un varón que está disponible desde el minuto 20 y que desde el minuto 20 lo están barajeando. Como que sí voy, no voy, pero por fin la escuadra del infinito tiene la posibilidad de tenerlo. Aquí es donde tienen que aplicar el 1-4. Papá, por favor, háganme caso. Yo fui coach. No, no es cierto, no me hagan caso, porque si no vamos a perder esa partida. No me quiero ir a la B, muchachos. Así que cuidado con esto. Son cinco jugadores de la escuadra del infinito dentro del carril central. Buscando la manera de presionar. Gracias a la mejora del varón, pues venga, viene el cañón. El cañón minion intentando desgastarlo. Lo logra de buena manera. Y bueno, mientras tanto, solamente les va a quedar buscar alguna cazada interesante que Zenitsu siga presionando gracias a esta mejora y se mantengan al menos dentro de los próximos minutos. Bueno, venga. Ahí sí que ya tiene que comprar lo que viene siendo esta furia de Esterac para poder mantenerse dentro de las peleas, para poder ser muy útil. Y cuidado con Zenitsu que lo pueden atrapar. Hay que tener cuidado. Bien, tienes buena razón. Y cuidado porque está por los aires y tienen que buscar rápidamente el llamado dios de la furia. Esto conecta en contra de cinco. ¡No! Podría ser la definitiva, pero ¿dónde está Lugwer? Lugwer que tiene que hacer daño. Lugwer, por favor, empieza a hacer daño. Lugwer, por favor. Zenitsu, que está malísimo. Zenitsu que va en contra de cuatro. Rápidamente la meditación por parte del maestro G le acaba de salvar la vida. O si no, ahí se hubiera quedado en los brazos del inframundo. ¿Dónde estaba Lugwer? ¿Dónde estaba Chevis? ¿Dónde estaba Amskillet? No cayó ninguno por parte de la escuadra del infinito, pero Krim que va a buscar el tercer dragón. Nos estamos avanzando los 40 minutos de partida. 40 minutos de partida. ¡Esta madre! Esto no lo habíamos visto todavía. Me parece que solamente en un juego teníamos un juego tan largo como ese. Vamos a buscar entonces la estructura que está defendiendo el inhibidor en el carril central. Podría ser inhibidor para la escuadra del infinito. Veamos si lo defiende. Veamos si ataca. Krim que ya casi tiene el llamado dios de la forja. Limitations que simplemente zonea y espanta a los chicos del infinito. Espanta a los chicos del infinito que ahora están movilizándose. Este carril superior matas que está como ninja buscando la manera de iniciar. Y mientras tanto, aprovechando esta mejora del varón que, la verdad, más que redituable, les está dando la vida, en pocas palabras, a la escuela del infinito, manteniéndose. Siguen presionando. Y esto para la escuela de la crema que están en contra de las cuerdas les está costando un trabajo increíble. Eso está cardíaco y está buenísimo. Ustedes no se lo pierdan. Si lo están viendo a través de su casa, muy bien. Y si lo están viendo a través de su celular, qué mejor con la red 4G de Telcel para que tengan la oportunidad de buscar este gran streaming sin que se les laguee, sin que se vea en 180, que se vea realmente en Full HD, ¿no? Gracias, Telcel. Gracias. Gracias, Telcel. Gracias. Gracias so much, Telcel, por poner la división de honor a 1080 Full HD. Y, pues, bueno, ¿qué te puedo decir esto? Esto que está emocionante, esto que está para cualquiera. Un link y no fake. Un link y no fake, justamente. El link en la descripción. Y tenemos ahora algo muy interesante. Amskillet se realizó un dragón solo hace unos cuantos minutos. Esto, gracias a este pequeño movimiento que al principio yo dije, oye, ¿qué está haciendo? Pues le valió por completo la escuadra. Les garantizó a Infinity al menos un pequeño respiro para evitar que tuvieran el alma del dragón. Entonces, esto solamente se va a definir dentro de los próximos tres minutos. Todavía no hay nada para nadie. Icey que ya cuenta con una cantidad de objetos muy interesantes en una composición un tanto tanque, pero que pueda hacer una cantidad de daño interesante gracias a la espada furia de Ginso. Y, pues, todo esto se define una cazada de que no lo activen bien. Sí, vuelvo a decirlo. Y yo parecería como una repetidora, ¿no? Pero todo recae en Lugwer. ¿Por qué? Porque Amskillet no tiene todavía heridas graves. Sí, ¿no? Y va a ser complicado que Amskillet logre bajar a un Icey que con una espada furia de Ginso y ya con un poco de robo de vida, con un cetro papírico, pues, exacto, va a poder regenerar rápido esa vida, ¿no? Y sobre todo porque tiene demasiado sustento. Tiene un tir, tiene a Canra. O sea, hay que tener cuidado. Lugwer no necesita esas heridas graves. Podría utilizar el Morelodamicón, sí, es verdad. Sí. Pero lo que pasa con Cassiopeia es que cuando tiene esta máscara de Liandry, esta máscara que entre más tiempo pasas en batalla, más daño te empieza a hacer y aplica quemadura. Entonces, el Relay también te ayuda bastante porque hace que tengas que caminar mucho más lento, te ralentiza, y esto es demasiado daño por segundo aplicado por parte de Cassiopeia. Si quisiera añadirle algo a lo que es Lugwer, sería solamente la pócima de brujería, la que cuesta 500, me parece, de oro, la moradita. Con esto sí haría demasiado daño en contra de cualquier campeón enemigo. Así que ya estamos en tiempos en donde estas pociones podrían ser un parteaguas para cada uno de los jugadores. Háblese de la de hierro para algún tanque o háblese de la de brujería para ahora los carries, porque tenemos realmente AP carries, tenemos un Limitations, tenemos a Lugwer. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Lugwer que está apostando por la supervivencia lo vamos a ver con un reloj de arena de Sonias en los próximos minutos. Ya cuenta con el cronómetro. Esto, te digo, para garantizar, por supuesto, su supervivencia todo el tiempo posible en caso de que un Icey se la aviente por completo y no puedan detenerlo. Y todo debido igualmente a que se va a definir en una pelea en equipos que sea exitosa o no, pues ya lo veremos en los próximos instantes. A Felios, que ya tiene una cantidad de objetos realmente buena, siento que sí va a poder pegar barbaridades dentro de una pelea en equipo con un buen posicionamiento, con un buen Inferno incluso que veamos por ahí. Y venga, todo esto nos puede llevar a solamente este factor. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos ahora sí de nueva cuenta con este varón, este varón Nashor, que vamos a ver si lo terminan luchando, mi querido Tyrone, porque parece ser que será el caso. Baja muy rápido este varón Nashor. Aquí es donde tiene que entrar la escuadra de Crimson. Si viene el llamado Dios de la Forja, rápidamente parado por quien? Por McQueen, que lo ha hecho toda la partida. Matas, que está incapacitado con la definitiva. Esto les da la oportunidad a la escuadra del infinito de replegarse, replantearse la estrategia. Y ahora sí, papi, dame el 1-4. Vete al carril inferior a alguno de tus jugadores. Váyanse cuatro al carril central. Tienen abierto el inhibidor. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para hacer el 1-4? Por el momento creo que la escuadra del infinito quiere jugar a lo seguro y no quiere perder ningún tipo de enganche en contra de Crimson. Es que imagínate, si vuelves a perder otro partido, o sea, ya sería una maldición. Pobrecitos los de Infinity necesitan esta partida, necesitan este punto. Y ahora viene una pelea también realmente importante. El alma del dragón que ya está disponible y no la van a luchar. Crimson se va a mantener y no va a decidir pelear este objetivo que era tan importante. El próximo en salir será el dragón ancestral. Pero ahora imagínate, tienes un alma del dragón y aparte la bendición del Nash. Esto realmente habla muchísimo, por supuesto, de la importancia. Y ahora, algo curioso. Canra que termina comprándose este relicario de los Solaris de Tierra. Sí, el Solari, que es mejorado por parte de Matas. Sí. El único objeto mejorado que tenemos para sus aliados. Recordar que me parece que puede tener dos objetos mejorados para aliados. Sí. Tiene dos en sí, que es la máscara abisal y también la capa de fuego solar. Esto le puede ayudar para las resistencias, pero rápidamente ya caen las estructuras. Así de rápido cayó también mi relación pasada. Así que esperemos que no le terminen yendo al siloicólogo, como yo tuve que ir los chicos de Crimson, que van a perder en contra del Infinito. No me la creo, señor Kevo, pellizcame. Todos decían que la escuadra del Infinito iba a ser de las peores, pero ahora nos están mostrando que el funnel en que nos presentaba la escuadra de Crim no funcionó en ningún momento. Y gracias al inteo que tenía la escuadra de la crema, hay que tener cuidado. Solo tiene que caer el siguiente inhibidor y con esto una ventaja grande para el Infinito. Así es, están acumulando, están destruyendo estructuras, están acabando poco a poquito con las esperanzas de Crimson, que debido a que no pudieron responder a los objetivos, les queda aguantar, les queda aguantar los palos, les queda aguantar todos los golpes posibles en lo que termina esta mejora que todavía le quedan 45 segundos de mejora de bendición. Ellos ya tienen también el alma de los vientos. Esto es una reducción de enfriamiento grande en la definitiva. Cuidado con Zenetsu, que ha aguantado demasiado los golpes de la vida. Este parece luchador, ¿no? Se levanta, jamás termina cayendo ante su rival. El papá de Daredevil le estaría totalmente orgulloso. Llegaba entonces Matas para intentar buscar el primer enfrentamiento levantado gracias a la pisola gracial. Cuidado con la vigilia de luz lunar porque empieza a dar demasiados estragos. ¿Dónde está el señor Ice? Es el único que puede hacer el daño contraproducente en contra de sus rivales. Lo aguanta a todos en el su que está, pero parece rock este muchacho. Parece Metapod, se endurece y nadie le puede hacer daño. Esto se va a acabar por presiones. Ya se acabaron todas las definitivas por parte de la escuadra de Creamy. No les hicieron ni cosquillas a los chicos del Infinito. Esto va a ser partido para Infinity. Que lo cante la gente. Que grite la gente. Que se emocionen. Todos los chicos que vienen todas las semanas a apoyar al Infinito. El primer partido que va a empezar a ganar la escuadra del Infinito va a ser este. Este y que no lo cuenten. ¿Y contra quién? Contra un grande. Contra Cream. Allí está el campeón que no aguanta ni un minuto y medio. Cuidado porque es demasiado el daño por parte de Amskillen. Termina cayendo entonces Stier. Y por los ailes elevados quien estaba es el señor Matas pero ya no hay oportunidad y Chévis. Chévis, Chévis, Chévis. No falles el castigo en este momento. Nadie va a regar el tepache. Muy complicado para la escuadra de Creamy. Nuevamente la vigilia lunar por parte de lo que es a Félix para intentar hacer el daño. Ahí se va a caer y caen todas las esperanzas por parte de Creamy. ¡Vuelan los cristales color rojo! ¡Tenemos! ¡G.G. Punto y partida para la escuadra del Infinito. ¡Infinity! ¡Vámonos al Ángel! ¡Finalmente consigue del punto! Lo que necesitaban, necesitaban esta victoria, necesitaban mantener y necesitaban finalmente acabar con uno que estaba dentro de la tabla. Creamy Sports que cae. ¡Infinity! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!